muy buenos días acá en chile y muy buenas tardes en alemania sean todas y todos muy bienvenidos a este coloquio la problemática de lo sagrado en la obra de jorge luis porges que es parte del proyecto cartografía crítica de lo sagrado en la poesía de jorge luis porges adjudicado con la organización intercambio cultural alemán latinoamericano y cala actividad organizada por el centro de estudios de la religión de la pontificia universidad católica de chile con la colaboración de biblioteca de humanidades esta actividad estará transmitiéndose a través del canal de youtube del centro de estudios de la religión de la universidad católica y la grabación de esta conversación se dispondrá posteriormente a través del mismo canal de youtube del centro de estudios de la religión uc quiero partir dando un especial saludo y bienvenida al profesor miembro del centro de estudios de la religión de la pontificia universidad católica de chile y académico de la facultad de letras uc roberto onel quien nos guiará por el concepto de lo sagrado en la obra del destacado escritor argentino y al profesor doctor alfonso de toro especialista en este autor catedrático de la universidad de leipzig en alemania y por supuesto saludamos a todas y todos quienes hoy nos acompañan vía streaming desde distintas partes del país y del extranjero el desarrollo de esta conversación será la siguiente comenzaremos con la exposición del profesor doctor alfonso de toro y a continuación seguiremos con la exposición del profesor roberto onel continuaremos con la intervención de luce lópez varal y cecilia avenate profesoras expertas en lo sagrado en puerto rico y argentina respectivamente finalmente se responderán las consultas que los oyentes envíen a través del chat de youtube a continuación esforzaré brevemente las credenciales del profesor doctor alfonso de toro magister artium doctor por la universidad de leipzig obtuvo la venia leyendi en la universidad de hamburgo y es actualmente catedrático titular de filología románica en los campos de la semiótica teoría literaria y teatro en la universidad de leipzig fundador y director del centro de investigación iberoamericana en el instituto de romanística fundador y director del centro de investigaciones francophonat de la universidad de leipzig después de haber enseñado desde mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos noventa y dos en las universidades de kiel y hamburgo en mil novecientos setenta y nueve estudió en parís en cursos de michael foucault y roland bartès es director de las series teoría y crítica de la cultura y literatura y teoría y práctica del teatro de pasajes todas en la editorial on berlach hildenheim zurich nueva york y de transversalite estudios e investigaciones sobre transiciones oscilaciones e inserticios literarios transculturales y transdisciplinarios las publicaciones del autor abarcan los campos del teatro de la narrativa y de la poesía de las literaturas españolas latinoamericanas francesas e italianas así como también el área de la teoría literaria de la teoría de la cultura y de la teoría de los géneros otros campos de trabajo se incluyen a la filosofía teoría social lógica y teoría de la ciencia en junio del dos mil nueve se le ha otorgado el profesor doctor alfonso de toro la condecoración gabriela mistral con el rango de gran oficial y en marzo del dos mil catorce el profesor doctor alfonso de toro ha sido nombrado miembro de la academia chilena de la lengua adelante profesor el profesor está silenciado ahí está perfecto me escuchan ahora sí sí bueno primero que nada quisiera agradecerle a roberto por haber organizado esta iniciativa con respecto al tema de board de borges y diosos borges la creencia borges y lo divino que es parte de su tema de postdoc y de un trabajo de investigación me es para mí realmente un placer estar acá con todos ustedes y naturalmente en particular con roberto que fue mi doctorando acá en la epsic y yo fue el primero el primer resultado digamos de una tesis brillante sobre el uva en la colaboración de la cotutel entre empresas universidades desde ese momento hemos seguido el contacto es muy estrecho hasta el día de hoy en lo cual naturalmente para mí es una gran alegría de poder luego tener la oportunidad y el privilegio de seguir las pistas y los desarrollos de los que han sido mis alumnos bueno con respecto a la presentación quisiera agradecerle al colega domingo navarro por sus amables palabras y quisiera solamente precisar dos cosas yo soy catedrático emérito por vida de la universidad de la epsic desde el octubre de 1985 pertenezco a la universidad aún pero no soy más profesor titular es decir que no tengo la das amt es decir la catedral sino que soy un asociado de la universidad en lo segundo yo no soy un experto de borges sino que soy un lector de borges un lector ha sido borges ha sido mi compañero como lo puse en mis libros borges infinito ha sido mi educador muchas cosas pero un experto de borges estoy muy distante de ser ahora bien para entrar al tema 135 minutos que han dicho veremos y quisiera yo no hacer un statement digamos de leer algo sino que voy a presentar un par de ideas les mandé por el chat yo a ustedes los cuatro textos de los cuales yo me baso para la discusión hoy día que le he llamado borges y la inexistencia del tiempo y el espacio como divinidad suprema claves desconocidas del universo así que no quiero volver a repetir lo que ya escribí el 12 y el 8 y el 18 etc sino que quisiera tratar de conectar dos cosas uno lo que en ese momento había pensado como borges y la divinidad y el problema de la creencia y segundo lo que yo había escrito sobre borges y la teoría física cuántica o post cuántica especialmente de los muchos mundos y ahí relaciono esas dos cosas y por eso te agradezco roberto que ahora en la preparación de mis libros de borges en inglés y la esta iniciativa de conectar ambos la posibilidad de conectar ambos campos ahora quisiera comenzar con dos observaciones la primera pregunta que se supone es que un investigador como yo que se ha ocupado un poquito de borges hable de la creencia en borges o de dios en borges parece absurdo ya que yo a borges lo ubico dentro de una tradición de la modernidad y postmodernidad que parte de nietzsche y de heidegger relacionado con los con derrida fucuil potrillard que son los que niegan el logos y borges también niega el logos en una infinidad de lugares especialmente hablando del uartext es un contrario el logos él dice el uartext el logos es para las religiones y para el cansancio así que cómo hablar de borges de esto parecería en mi caso contradictorio altamente contradictorio pero ya roberto puso algo sobre la mesa que borges es muy oscilante es muy variable tiene una línea diría pero hay otras líneas que se confluyen la segunda observación es que yo no voy a hablar de qué es lo que piensa borges que lo que dice borges yo no sé lo que pensaba borges ni sé lo que decía borges yo lo que tengo yo como todos nosotros es sencillamente los textos así que yo hago una una división una distinción de pero grullo diría evidente los partiendo los formalistas rusos los años 20 hasta 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 lotman y dole gel en los 80 que hay una cosa que se llama el autor que no es el texto y luego tenemos el texto que tiene una intención y las opiniones de un autor no pueden ni contradecir ni pueden aprobar digamos resultados de interpretaciones en una base científica digamos y concluyente ahora la tercera observación es que yo acá no voy a poder entrar en lo que ya entre el 12 hacer una visión de lo que es la fe la creencia etcétera partiendo de los griegos y pasando por la primera biblia hasta hoy día en la filosofía y la teología y en otros lugares sino que eso ya lo hice ya y acá no no cabe en esto sino que me concentraré en dos puntos que es digamos lo que derrida llama en latín el relegar y religar como como módulos como términos que él lo saca de la palabra religio que es más bien algo performativo inestable que es algo que tiene que ver con el apropiarse de algo apropiarse de un saber ahora bien una cosa quisiera solamente apuntar que el concepto de feo de creencia está muy relacionado con el concepto de saber y de razón esa es la línea que yo tomo acá y yo me baso en esto naturalmente en kant y en hegel en campo particularmente donde él le da localiza la fe en el contexto del conocimiento práctico de práctische vernunft y le da una prioridad al práctische vernunft en frente a la teoría de cheffernunft y ahora partiendo de fris otro filósofo alemán creo que lo borges está en esa línea de que habla de fe pero no en el sentido religioso sino que habla de fe en el sentido de como dije ya de apropiarse de un conocimiento o de tomar lugar posición posición en un momento determinado lo que en alemán es decir de 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 construir una certeza de permanencia en el mundo como fris lo ha escrito ahora hablar de religión mi conclusión es de las investigaciones que yo había hecho es que no existe un architérmino para religión ni para las prácticas y experiencias religiosas no existe un término que abarque toda la posibilidad de lo que hoy se denomina religión así que lo que con lo que quiero decir que hablar de religión es prácticamente imposible muy difícil de hablar de religión en forma científica y filosófica en en contra del significado moderno del término religión los términos antiguos por el acento más bien en la realización o práctica externa de la religión la práctica de los cultos mandamientos y porque prescripciones para el cumplimiento de las leyes religiosas religión y fe forman una unidad tan solo en el cristianismo ese es el resultado de mi investigación y a partir de la luz ilustración existe una fuerte división entre fe por una parte saber y conocimiento razón por otra y entre religión y ciencia como viene de cant y viene especialmente del 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 de la parte francesa ahora bien que quisiera considerar que si hablamos de la fe en borges y basado acá en encant de religión en los marcos las fronteras en el contexto de la razón y basado en una serie de textos de rey de vida los cuales no puedo entrar acá llego a la conclusión de que borges si se habla de borges de de fe se puede hablar solamente de una de un cómo decirlo de un de una creencia de una fe ilustrada intelectual reflexiva y performativa y en una tradición digamos más allá de derrida antes que tiene que ver con la genealogía de la moral de nietzsche en el sentido de una des cristianización de la religión y de la fe hacia lo sagrado y hacia lo sublime ya que borges ubica y piensa la religión en los márgenes de la razón siguiendo acá en el sentido de una religión que no no es parte solamente de un paradigma cristiano y conectando eso nietzsche con heidegger y heide con 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 heidegger podemos decir que esa religiosidad reflexiva o performativa es lo que construye borges como una sustancia de lo divino una sustancia de lo sagrado una sustancia de lo sublime y los poetas como ya lo había dicho cervantes en el quijote los poetas son visionarios en el sentido de heidegger y de fucó en profetas que están más allá de la tradición judía cristiana por ello podemos afirmar que borges no es ni un vidente ni una divino sino aquel que heidegger describe como el poeta y cito heidegger el el lo poético anunciado como lo divino abre tan solo el tiempo espacio de una aparición de los dioses y señala el lugar de la habitación del ser histórico sobre la tierra su sueño el sueño del poeta profeta es divino pero no sueña un dios y eso ya lo veremos más adelante ahora bien borges yo le mandé además la lista de los textos que yo empleé para fundar mi bueno mis intenciones sobre lo que estoy hablando borges tiene para mí dos citas en dos textos que son lo que yo he llamado en otros contextos las citas del ciclo la primera es la descripción del álex y la segunda es la descripción de los senderos que se difocan porque abarcan todo el conocimiento antes a comienzos de siglo y durante el siglo 20 y también de 21 tanto en la filosofía tanto en la historia tanto en la literatura tanto en la teoría de la ciencia tanto en la física como se ha reconocido por grandes físicos que yo he citado en alguna de mis obras y que han leído a borges estuve en contacto con estos físicos teóricos y que han leído a borges estuve en contacto con estos físicos teóricos y que han leído a los ahora bien borges con la concepción del del aleph ya fuera de las muchas cosas que cree allí ya anuncia una visión de los muchos mundos mundos que no son en un presente mundos que no conocen ni el pasado ni el futuro mundos que no conocen un punto en el espacio esa es la teoría poscuántica de Heisenberg y es la teoría que luego desarrollado en la teoría formal como los muchos mundos que no lo sabemos dónde están pero que están esos mundos solamente no lo hemos descubierto y la física no ha sido capaz realmente teóricamente de abarcar y describir esos mundos eso es lo primero el aleph es un punto que está en todos los lugares naturalmente yo conozco las las interpretaciones de tipo religiosa de acá todo eso es muy evidente y todo es muy aceptable pero yo digo por otra parte acá porque borges está muy consciente de lo que está pasando en la física teórica en su tiempo ya lo citaremos más más adelante el otro el otro texto fundamental diría ese es el de los senderos que se de sendero que se bifurcan en donde lo principal es la atemporalidad es el rizoma el rizoma como el rizoma podríamos decir es una forma de la atemporalidad borges era un obsesionado era un obsesionado del tiempo y escribe en un momento dado el tiempo en la refutación del tiempo en la nueva refutación del tiempo el tiempo es algo que está en todas mis obras todas mis obras y cito comentando la esfera de Pascal en el tiempo porque si el futuro y el pasado son infinitos no habrá realmente aún cuando en el espacio porque si todo ser equidista de lo infinito de lo infinitesimal tampoco habrá un donde nadie está en algún día en algún lugar nadie sabe el tamaño de su cara ahora bien yo lo que estoy dejando un poquito afuera acá es algunos textos de borges donde él habla de dios y habla de cristo eso se lo dejo quizás a roberto porque quisiera yo llegar a otro a otro momento adelanto lo que borges considera como dios lo dice él explícitamente en muchas entrevistas no es el dios cristiano no es halá no, es una divinidad una inteligencia superior que tiene que ver con con esa inexistencia del tiempo y esa inexistencia del espacio y que está muy relacionado con lo que Tegmar un físico teórico de la MIT en Estados Unidos llama los multiverse o lo que Everett en los años 50 llamaba de many world theory la teoría de los muchos mundos ahora bien quisiera citar ilustrar esto en un par de citas de borges porque para mí son los textos de borges la base de luego llegar a otros lugares para poder explicar lo que borges ha dicho o para explicármelo a mí mismo digamos el tiempo dice borges escribe borges si podemos intuir esa identidad es una delusión la indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy basta para desintegrarlo y Tegmar cita a Einstein people like us how believe in physics how that the distinction between past present and future is only subbornally persistent illusion según es una cita que aparentemente viene de Einstein y luego este es Stephen Hawking que lo coné con el de brief el pequeño viaje por el universo creo que se llama dice this is now as the twins paradox but it is a paradox only if one has the idea of the absolute tie of the back of one's mind in the theory of relativity there is not unique absolute time but instead each individual has his own personal measure of time that depends on where he is and how he is moving and Mikko Kaku el creador de la string theory de la university escribe in 1957 physics Hitch Everett raised the possibility that during the evolution of the universe it continually is played in half like a fork in a road in one universe uranium atom did not disintegrate and the cat was not shot as of Schrodinger in the other the uranium atom did disintegrate and the cat was shot if ever it is correct there are infinite numbers of universe each universe is linked to every other through the network of walks in the road or as the Argentinian writer Jorge Luis Borges wrote in the garden of walking path time forks perpetually toward innumerable futures así que los físicos teóricos leyeron a Borges creo que en la nueva reputación del tiempo es un un texto fundamental donde especialmente en 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 esa clasificación que hace Tegmar en los cuatro pilares en las cuatro columnas en las cuatro estrategias en los cuatro momentos en las cuatro posibilidades de cómo pensar los otros mundos que especialmente en la cuarta es donde se habla de los diferentes mundos de las muchas posibilidades matemáticas del mundo y Borges coincide exactamente en esa en esa idea Borges escribe la idea de que en muchos tiempos y que esas series de tiempos naturalmente que los miembros de las series son anteriores contemporáneos y posteriores entre sí no son sino anteriores ni posteriores ni contemporáneos la idea es posible nos daría un mundo dice la idea es que cada uno de nosotros vive una serie de hechos y esa serie de hechos puede ser paralela y no a otras ¿por qué aceptar pregunta se pregunta en el texto esa idea esa idea es posible nos daría un mundo más vasto un mundo mucho más extraño al actual la idea de que no hay un tiempo creo que esa idea ha sido en cierto modo copijada atención por la física actual que lo comprendo y lo conozco la idea de varios tiempos ¿por qué supone la idea de un solo tiempo un tiempo absoluto como lo suponía Newton como ves como vemos acá Borges el genio Borges que es un literato neto parece que había leído y no solo parece sino que en su capacidad universal de lectura había leído las teorías físicas del momento repito eso no es algo arbitrario sino que dice cobija cobijada por la física actual por la física actual la idea de varios mundos ahora bien esa esa imposibilidad digamos de describir al universo esa posibilidad de ubicarse en un mundo Borges dice por suerte nosotros los seres humanos tenemos esa categoría mental digamos emocional de sentirnos que tenemos un pasado y un futuro porque el presente no existe en el momento que decimos presente ya pasó ya ya es pasado es decir que sería angustiante escribe Borges no tener esa categoría para el ser humano ahora esa falta de temporalidad esa no espacialidad es lo que Borges llama la eternidad y la eternidad naturalmente está relacionada con un concepto de divinidad ustedes podrán decir de Dios dice que es la eternidad dice Borges la eternidad no es la suma de nuestros ayeres la eternidad es es todos nuestros ayeres todos los ayeres de todos los seres conscientes todo el pasado ese pasado que no sabe cuando empezó y luego todo el presente ese momento presente que abarca todas las ciudades todos los mundos el espacio entre los planetas y luego el porvenir el porvenir que no ha sido creado aún pero que también existe esa es ahí eso para mí es la clave el concepto de divinidad de lo de lo supremo en Borges el ser más el ser es más que el universo más que el mundo si a nosotros nos mostraran el ser una sola vez quedaríamos aniquilados anulados muertos en cambio el tiempo es la dávida de la eternidad la eternidad nos permite nos permite todas esas experiencias en un mundo sucesivo ahora bien repito ese vacío que se produce ese descubrimiento que hace Borges de que el universo es mucho más amplio pero que no lo podemos describir por nuestra propia ineficiencia por nuestra propia falta de saber esa pregunta vital ¿cómo se construye el universo? y está muy relacionado con el Big Bang que los hoyos negros que describe Hawkins las frases que no las puedo poner acá pero ustedes pueden leer de Hawkins como él lo formula el primer momento del mundo y las palabras de Borges son uno a uno es como si Hawkins hubiera leído a Borges no al revés porque Hawkins escribió el 88 y Borges escribió su texto en los 40 es decir podemos ir resumiendo que la existencia de dos o más estados diferentes diríamos en nuestra incapacidad lingüística opuestos pero que no constituye ninguna contradicción la paradoja no existe en Borges la paradoja partiendo de la matemática y la lógica eso traté yo de probarlo varias veces tiene que ver con el lenguaje nosotros producimos en el lenguaje por la incapacidad del lenguaje porque el lenguaje es binario desgraciadamente pero no existe la paradoja casi todas las paradojas de Borges no son paradojas se explican claramente si uno va a textos filosóficos o a textos matemáticos retomo pero que no constituye ninguna contradicción sino que se dan paralelamente en un mismo lugar pero en tiempos diversos esto es simultáneamente donde simultaneidad representa un estado en un punto indefinible no es el concepto de simultaneidad que tiene Borges que el que tenemos nosotros en la vida cotidiana donde simultaneidad representa un estado en un punto indefinible tanto temporal como espacialmente circunstancial y que crea infinitos infinitas series de tiempos redes que se expanden permanentemente y en forma vertiginosa donde los tiempos no solamente divergen sino que se convergen y son paralelos esta perfecta definición de la teoría de la relatividad que nos da Borges en los sentidos que se bifurcan que luego llevará la física cuántica y post cuántica de los muchos mundos representa esa lo que había dicho esa definición del Big Bang de la expansión infinita del universo y quizás por eso es imposible que exista el tiempo esa expansión está contentemente funcionando bien Borges si nos preguntamos cuál es el concepto de creencia o cuál es el concepto de fe o cuál es el concepto de Dios en Borges para mí partiendo de los textos de Borges y de una serie de textos teóricos tanto de la física de la matemática y de la filosofía me parece que el concepto de divinidad de Borges es esa 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 imposibilidad de poder definir el tiempo de poder definir el espacio y ese vacío que se produce ese universo esa eternidad porque es una eternidad digamos el presente desaparece pero el presente podemos relacionarlo con la teoría de los Big Bang que es algo que se expande que está siempre en expansión el universo y esa expansión ese universo eso inexplicable es lo que diría yo Borges considera esos muchos mundos esos hoyos es lo que Borges considera como una divinidad bueno hasta aquí quisiera quedar y luego en la discusión podría agregar alguna cosa más y les agradezco vuestra paciencia y vuestra generosa se me olvidó la palabra en español paciencia y generosa oportunidades que ya les he presentado esto muchísimas perdón muchísimas gracias al profesor doctor Alfonso de Toro he llamado nota ahí de su intervención a continuación corresponde la presentación del profesor Onel quien es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y por la Universidad de Leicester magíster en letras mención literatura de la Universidad Católica y licenciado en sociología también de la Universidad Católica su tesis de doctorado fue sobre la poesía de Pablo Neruda y lo sagrado y su tesis de magíster fue sobre la poesía de Gonzalo Rojas y lo erótico y político como docente trabajó en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente en la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios donde imparte cursos sobre poesía hispanoamericana y sobre el cruce entre literatura y sociedad como investigador ha participado en diversos encuentros académicos en universidades chilenas y extranjeras entre los que destacan los coloquios y congresos de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología Alalite de la cual es el actual presidente ha publicado estudios en medios académicos y crítica literaria en la prensa chilena como poeta ha publicado los libros Rotación bajo el sello editorial Altácitas en el dos mil diez Los Días en la Casa Editorial Altasor dos mil quince Voz en Camino en el dos mil veinte y La Hora de Ñipas en el dos mil veintiuno ha también participado en lecturas y conversatorios nacionales e internacionales integra también el Consejo Académico Pastoral como representante de la Facultad de Letras de la Universidad Católica con el traductor Pablo Sávedra editó Perdámonos Antología Poética Bilingüe con comentario crítico de la editorial Altasor en el dos mil veinte Adelante profesor Muchas gracias Domingo me escuchan bien quisiera en primer lugar bueno saludar a todos quienes nos acompañan buen día digo desde acá pero también buenas tardes buenas noches según sea la zona del mundo donde estemos encontrándonos quisiera puntualizar también que mi participación en la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología a la Lite he tenido el gusto de presidirla por algún tiempo y he dejado recientemente ese cargo que ahora está en manos de mi colega y amiga Cecilia Benati que nos acompaña hoy día acá ¿sí? bueno quiero extender primero brevemente algunos agradecimientos en primer lugar al profesor doctor Alfonso de Toro a quien acabamos de escuchar desde la Universidad de Leipzig por haberme animado a entrar al universo de universos que es Borges hace ya algunos años luego del trabajo que hicimos en mi tesis doctoral y que él mencionó también y por supuesto le agradezco por estar aquí hoy agradezco también a la teóloga doctora Jadivello de la Pontificia Universidad Católica de Chile por ayudarme a organizar el proyecto del que esta presentación es parte ella fue muy importante en la formulación y en el en el seguimiento de esa preparación agradezco también a Icala esta fundación de intercambio cultural alemán latinoamericano en la persona de su directora la teóloga doctora Margit Eichhol de la Universität Osnabrück por haber apoyado y adjudicado este proyecto enseguida al centro UC de estudios de religión que integro por la facultad de letras por apoyar y gestionar este encuentro y también por cierto a la biblioteca de humanidades UC en la persona de su jefa Mónica Tavilo y equipo como acá Domingo Navarro y también por cierto a las colegas y amigas doctora Cecilia Benati de la Universidad Católica Argentina quien está presente acá acompañándonos desde Buenos Aires quien preside la la elite como acabo de decir y que ha estimulado también desde hace muchos años el diálogo entre literatura y teología y por último a Luce López Baralt escritora y catedrática de la Universidad de Puerto Rico quien nos acompaña también acá hoy desde San Juan de Puerto Rico gran lectora y estudiosa de Borges gracias a todos entonces por acompañar este trabajo quisiera comenzar diciendo algunas cosas a modo de contextualización que es lo siguiente habida cuenta de la cierta abundancia de la obra borgiana abundancia en parte cuantitativa más de 30 libros publicados por el propio Borges y otros tantos editados con textos dispersos por otras personas y sobre todo cualitativa cualidad que empieza por los tres géneros principales que Borges frecuentó la poesía la narrativa del cuento y el ensayo pero el ensayo en diversos otros formatos como reseñas semblanzas prólogos clases incluso el presente trabajo quiere ser una contribución al desciframiento de una problemática lo sagrado que ocupó a Borges en las más de cinco décadas de su vida de escritor y en uno de los lados de su trabajo la escritura de poemas son estas acotaciones necesarias no sólo debido a los límites del encuentro de hoy sino también debido a la vastedad de la polisemia de la obra borgiana no por acaso la noción de infinito quedó en la historia de sus lecturas indeleblemente asociada a la obra de Borges así como algunas de sus más señeras traducciones figurativas laberintos espejos bibliotecas y la problemática de lo sagrado como cualquier lector de casi cualquier libro de Borges puede comprobarlo está imbricada en esa textualidad de manera casi permanente es decir nos interesamos por un asunto que forma parte de las preocupaciones centrales y además constantes del gran escritor y del gran lector que fue Borges la pregunta que este estudio quiere responder es sencillamente cómo se configura lo sagrado en la obra de Borges esto es qué contenidos y valoraciones confesionales filosóficos sapienciales literarios asume a título de hipótesis entenderemos lo sagrado como la dimensión de lo existente donde es posible verificar el origen sentido y destino del individuo y del universo dimensión que en las diferentes figuraciones y modulaciones de esta obra nos remite a una entidad trascendente eterna semioculta semisecreta a veces personalizada y otras impersonal se trata en suma de una problemática de gran presencia e intensidad en la obra de Borges y cuyo seguimiento y escucha han sido esfuerzos menos sistemáticos en comparación con otras temáticas la elección de la poesía está motivada en parte por la menor atención relativa que se ha dedicado a esta modalidad de escritura en la historia de los estudios borgianos deben destacarse por lo mismo libros como Borges Poeta de 2010 editado por Alfonso de Toro en Olms La Fe en el Universo Literario de Borges del 2012 también por Olms de los editores Ruth Fein y Daniel Blahnstein con contribuciones del mismo Alfonso de Toro de Luce López Baralt entre otros académicos Borges Paso a Paso de María Isabel Swank de Barrera en Buenos Aires 2013 Borges and the Bible editado por Richard Walsh y Jay Twomer en Sheffield en el año 2015 y por último Borges el místico renegado de mi colega Emilio Baez en Puerto Rico el año 2017 hago notar también el artículo Borges lector de religión del doctor Pablo Nogueira de Campinas Brasil y el dios sin cara que hay detrás de los dioses presencia y representación de lo místico en tres cuentos de Borges un artículo del licenciado Felipe González trabajo que tuve el agrado de guiar el año pasado se acaba de publicar este trabajo si ignoro o olvido alguna otra publicación reciente pido a ustedes hacerme llegar su referencia pero la elección de la poesía está motivada también por constituir la primera modalidad de escritura elegida por Borges al menos del primer Borges público la década la década de 1920 está jalonada por la escritura en verso en los libros Fervor de Buenos Aires del año 23 Luna de enfrente del 25 y Cuaderno San Martín del 29 y enseguida por sus ensayos iniciales Inquisiciones del año 25 también El tamaño de mi esperanza 26 y El idioma de los argentinos el año 28 La versificación fue entonces la expresión más temprana del joven Borges aquella donde el escritor vuelca no solo sus primeras inquietudes sino también sus primeras lecturas digamos metabolizadas en el torrente de su formación inicial Si bien este proyecto de investigación ha querido cartografiar lo sagrado en la poesía de Borges el presente trabajo de esta presentación ofrece algo a la vez más modesto y más arriesgado y es que para evitar generalizaciones abruptas o peor grandilocuentes que además se plantearían con escasa argumentación o sustento en obras específicas esta presentación pone a disposición del diálogo algunos ejercicios de lectura nada más y quisiera decir también nada menos porque para sostener afirmaciones abarcadoras y certeras capaces de proveer sentido a lecturas asimismo abarcadoras por ejemplo de los 14 poemarios del autor mi confianza es que a eso podemos acceder confiablemente solo mediante la lectura y la escucha la lectura como escucha de cada texto me referiré en consecuencia a algunos poemas claves de Fervor de Buenos Aires el primerísimo libro de Borges para postular una primera configuración de lo sagrado y luego aludiré a dos poemas o a uno si el tiempo es demasiado escaso de la madurez del escritor cabe agregar a este respecto que después de los tres primeros poemarios publicados entre 1923 y 1929 Borges volverá a publicar poesía recién en 1960 en el libro El Hacedor hemos de aquilatar esa distancia de tres décadas pobladas de ensayos y de los cuentos más célebres del autor en una monografía de más largo aliento por ahora bástenos mencionar el hecho y solicitar la confianza de ustedes de todos nosotros en relación a los poemas que leeremos acá que creo que son suficientemente relevantes como para asentar una primera lectura de lo sagrado en esta poesía quisiera si es posible ver el poema Las calles que es el primer poema que aparece en Fervor de Buenos Aires que les acabo de decir es el primer libro de Borges lo leo rápidamente me excusarán si es la lectura un poco atropellada para que quepamos en los límites del tiempo que tenemos acá Las calles dice Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña no las ávidas calles incómodas de turba y ajetreo sino las calles desganadas del barrio casi invisibles de habituales enternecidas de penumbra y de ocaso y aquellas más afuera ajenas de árboles piadosos donde austeras casitas apenas se aventuran abrumadas por inmortales distancias a perderse en la honda visión de cielo y de llanunga son para el solitario una promesa porque millares de almas singulares las pueblan únicas ante Dios y en el tiempo y sin duda preciosas hacia el oeste el norte y el sur se han desplegado y son también la patria las calles ojalá en los versos que trazo estén esas banderas este texto plantea una alabanza de las calles bonaerenses del barrio por contraste respecto de las calles céntricas se trata notoriamente del antiguo tópico menosprecio de corte y alabanza de aldea abordado por Horacio ya en el siglo I antes de Cristo más tarde por Fai Luis de León y por tantísimos otros escritores y obras en que se prefiere el espacio humanizado de pequeña escala de mayor simplicidad del vivir más cercano a la hermosura de la naturaleza a aquel más ajetreado de la ciudad más complejo en sus relaciones y proclive por tanto al movimiento impersonal y deshumanizador tras la alabanza tópica tenemos que esas calles dice son para el solitario una promesa porque millares de almas singulares las pueblas el hablante hace una atribución al genérico solitario en que podemos leer dada la intimidad del tono y de las descripciones una condición indirectamente autoatribuida el hablante es un rodeo por la tercera persona para coincidir con lo que puede considerarse un tópico de la poesía moderna el poeta solitario ya que recibimos la confesión de soledad del hablante de un espacio ya urbanizado y que además se sabe poeta dice él los versos que trazo reconocemos aquí el célebre solo epensoso de Petrarca posible punto de partida de este moderno lugar semántico enseguida esas calles resultan dice únicas ante Dios y en el tiempo y sin duda preciosas con Dios situado como observador y testigo él es quien puede constatar la cabalidad la singularidad espaciotemporal de esas calles capitalinas y asimismo el gran valor que ellas poseen y que el hablante señala y describe la mención del tiempo nos deja entrever un breve juego de contraste Dios asociado a la noción de eternidad y el hombre como habitante del tiempo o sea trascendencia e inmanencia lo preciado de las calles quedaría queda de manifiesto en esos y no en otros parámetros es decir en escala de universalidad el poema termina manifestando que ojalá en los versos que trazo estén esas banderas notamos ahí la interjección ojalá lexicalizada como sabemos ojalá del árabe hispano si Dios quiere pero que evoca el recurso a una posible plegaria a la usanza antigua y medieval para validar el poema propio en las banderas vemos los tres puntos cardinales mencionados como destinos de la expansión de las calles de Buenos Aires oeste norte y sur recordemos que la ciudad se ubica al este del territorio argentino junto al Atlántico y que son también la patria dado que el hablante no explica que ese despliegue de calle se produzca dentro del territorio nacional podemos recoger a la postre el retrato de un Buenos Aires íntimo y al mismo tiempo de destino universal el segundo poema que quisiera compartir acá es calle desconocida por cierto podríamos enfatizar subrayar abordar el fenómeno propiamente urbano como temática de este libro no es el camino que tomamos acá dice así calle desconocida penumbra de la paloma llamaron los hebreos a la iniciación de la tarde cuando la sombra no entorpece los pasos y la avenida de la noche se advierte como una música esperada y antigua como un grato declive en esa hora en que la luz tiene una finura de anera di con una calle ignorada abierta en noble anchura de terraza cuyas cornizas y paredes mostraban colores tenues como el mismo cielo que conmovía el fondo todo la medianía de las casas las modestas balustradas y llamadores tal vez una esperanza de niña en los balcones entró en mi vano corazón con limpidez de lágrima quizá esa hora de la tarde de plata diera su ternura a la calle haciéndola tan real como un verso olvidado y recuperado solo después reflexioné que aquella calle de la tarde era ajena que toda casa es un candelabro donde las vidas de los hombres arden como velas aisladas que todo inmediato paso nuestro camina sobre gólgotas otra vez un poema de meditación callejera que sigue evocándonos el solo pensoso petrarquiano solo y pensativo es una de las traducciones del italiano el hablante medita acerca del tipo de luz que se observa al inicio de la tarde y comienza por recortar como llamaban los hebreos penumbra de paloma a la iniciación de la tarde es una referencia que da la pauta ambiental para el paseo que está dando el hablante de una sutil sacralidad recordemos que en la tradición judía por ejemplo en el relato del diluvio universal o en el episodio del bautismo de Jesús es un ave portadora de buenas noticias vinculadas o provenientes de la sacralidad de lo alto la penumbra mencionada pudiera ser entonces aquel levísimo desplazamiento de la luz que enuncia la esperada venida de la noche como un grato declive dice siempre en su paseo el hablante declara enseguida sólo después reflexioné que aquella calle de la tarde era ajena etcétera por la vía reflexiva entonces se hace presente la ajenidad del camino una posible condición de exilio o de vacío existencial del hombre característica también de la poesía moderna la metáfora de la casa como candelabro nos remite ayudados por la anterior referencia a los hebreos a la menorá del judaísmo el candelabro de siete velas pero toda reminiscencia de vida comunitaria que pudiéramos traer a colación por la ritualidad de la menorá se descarta el hablante consciente de que está en la ciudad de humanidad dispersa observa que las vidas humanas dice arden como velas aisladas pero la reflexión de este hombre continúa de un modo muy particular piensa justo al final que todo inmediato paso nuestro camina sobre gólgotas y de esta manera sitúa el vía crucis como analogía de fondo como arquetipo de toda vida humana como sabemos el camino al gólgota o calvario es el camino que Jesús hace cargando la cruz hacia el lugar donde será crucificado es lo que la tradición cristiana conoce como vía dolorosa y que el caminante en el fondo afirma que es este mundo así cada vida humana no hace más que volver a pisar las huellas de ese camino reescribir diríamos la misma historia y la historia humana en definitiva puede comprenderse como una repetida historia de dispersión y de dolor hacia la muerte destaquemos por último la sutileza con la que el judaísmo queda entroncado y unido al cristianismo en esta reflexión siguiente poema es el poema amanecer había pensado también en el poema jardín que lo dejo nada más como incitación de lectura preferí descartarlo ahora porque amanecer me parece más 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 patente digamos así en alguno de los de los contenidos en la onda noche universal que apenas contradicen los faroles una racha perdida ha ofendido las calles taciturnas como presentimiento tembloroso del amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y de Berkeley que declara que el mundo es una actividad de la mente un sueño de las almas sin base ni propósito ni volumen y ya que las ideas no son eternas como el mármol sino inmortales como un bosque o un río la doctrina anterior asumió otra forma en el alba y la superstición de esa hora cuando la luz como una enredadera va a implicar las paredes de la sombra doblegó mi razón y trazó el capricho siguiente si es tan ajena de sustancia en las cosas y si es tan numerosa Buenos Aires perdón no es más que un sueño no veo no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas hay un instante en que peligra desaforadamente su ser y es el instante estremecido del alba cuando son pocos los que sueñan el mundo y solo algunos trasnochadores conservan cenicienta y apenas bosquejada la imagen de las calles que definirán después con los otros ora en que el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto ora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra pero de la vida pero de nuevo el mundo se ha salvado la luz discurre inventando sucios colores y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día solicito mi casa atónita y glacial en la luz blanca mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos el hablante fija sus palabras en ese momento liminal entre la noche y el día y en el espacio de los arrabales desmantelados del mundo con inquietud recuerda al pasar las ideas del subjetivismo y de la inconsistencia del mundo asociadas a Schopenhauer y Berkeley es un instante paradojal en medio de su inquietud el hablante recurre a la certidumbre intelectual de un par de ideas al pensamiento entrecortado de dos autores pero lo hace para recordar precisamente la falta la insustancialidad la precariedad óntica de la sola condición de sujeto pero todo eso las ideas la comprensión conjetural o doctrinaria del mundo está en movimiento dice él las ideas no son eternas como el mármol sino inmortales como un bosque o un río o sea la distinción entre eternidad e inmortalidad es introducida acá en lo que parece una discusión contra platón el mundo de las ideas se dice en el poema no comporta esa temporalidad de un presente permanente del tiempo cronométrico abolido sino más bien el atributo de no morir diríamos que las ideas son perdurables y de acuerdo con las comparaciones del bosque y el río son también cambiantes en su propio ser no es casual que el concepto de superstición aparezca enseguida como también la propia razón doblegada a manos de la luz que deja verse y es que la seguridad de la percepción la seguridad dada por el pensar de dos filósofos la seguridad otorgada por la duración de las ideas se tambalea cuando peligra desaforadamente su ser en el instante estremecido del alba ha dicho el amanecer es un momento con algo de fatalidad de contradicción óntica de sabotaje del ser así mientras el yo persevera en el gesto de mirar la ciudad oímos exclamar a continuación digamos de paso que es raro oír un poema de Borges con exclamaciones ora en que el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto ora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra el momento liminal de ser y de no ser está en verdad atravesado por la figura de Dios que es el creador supremo y con cuyo arbitrio también podría destruir la propia creación esto recuerda indudablemente el 10 irae el himno latino del siglo 13 el día en que el mundo es destruido a manos de su mismo creador para el hablante es esa la comprensión del mundo y de Dios que cobra vigencia en ese momento la mención del sueño es así concordante con la percepción de la inconsistencia del mundo y por cierto con las ideas de Berkeley ya aludidas todo lo cual está muy cerca además del antiguo tópico de la fugacidad y de la condición ilusoria del mundo podríamos recordar acá a Calderón y la vida es sueño por ejemplo o a Unamuno con Niebla autores por cierto conocidos queridos discutidos también por Borges pero tiempo después hasta que el día se hace realidad dice de nuevo de nuevo el mundo se ha salvado como una proclamación lo siguiente es el discurrir de la luz y constatar que la noche se quedó en los ojos de los ciegos este vínculo entre noche y ceguera tan antiguo como el ser humano tiene acá el matiz de postular la noche como sustancia como algo que subsiste y permanece como un objeto que remite más a un lugar que a un tiempo una breve nota digo que en el célebre poema de los dones por ejemplo del hacedor del año 60 Borges volverá a enlazar ambos elementos de modo muy afín a las antiguas metáforas ahora quisiera dejar ahí esa lectura e ir al poema Mateo 25-30 vamos a hacer un salto largo en el tiempo como les decía al inicio Borges pasó más de tres décadas sin publicar libros de poesía vuelve al año 60 con el hacedor y en 1964 aparece el libro llamado el otro el mismo de ese libro es el poema cuyo título es Mateo 25-30 al final vemos que está fechado en 1953 no sé si haya sido escrito ese año solo digo que está fechado en 1953 con Borges nunca se sabe dice así el primer puente de constitución y a mis pies fragor de trenes que tejían laberintos de hierro humo y silbatos escalaban la noche que de golpe fue el juicio universal desde el invisible horizonte y desde el centro de mi ser una voz infinita dijo estas cosas estas cosas no estas palabras que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra estrellas pan bibliotecas orientales y occidentales naipes tableros de ajedrez galerías claraboyas y sótanos un cuerpo humano para andar por la tierra uñas que crecen en la noche en la muerte sombra que olvida atareados espejos que multiplican declives de la música la más dócil de las formas del tiempo fronteras del Brasil y del Uruguay caballos y mañanas una pesa de bronce y un ejemplar de la saga de Gretir álgebra y fuego la carga de Junín en tu sangre días más populosos que Balzac el olor de la madre selva amor y víspera de amor y recuerdos intolerables el sueño como un tesoro enterrado el dadivoso azar y la memoria que el hombre no mira sin vértigo todo eso te fue dado y también el antiguo alimento de los héroes la falsía la derrota la humillación en vano te hemos prodigado el océano en vano el sol que vieron los maravillados ojos de Whitman has gastado los años y te han gastado y todavía no has escrito el poema de acuerdo con la modalidad del título este poema nos presenta un texto que viene enlazado a la cita bíblica tras la primera línea vemos que el poema será la glosa o paráfrasis del fragmento del evangelio de Mateo el versículo aludido dice y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechenar de dientes ese versículo es el final de la llamada parábola de los talentos en que un señor al salir de viaje deja sus riquezas expresadas en monedas o talentos a tres servidores a cada cual según su capacidad dice el evangelista las cantidades de monedas dejadas son decrecientes al primer servidor el señor entrega cinco talentos al segundo dos al último solo uno los dos primeros al retornar el patrón devuelven el dinero acrecentado con el comercio que hicieron el tercero en cambio devuelve el talento sin haberlo trabajado y el patrón al constatarlo ordena que le expulsen como siervo inútil Borges hace del poema entonces una especie de reescritura de aquel veredicto y de aquella expulsión el poema en definitiva es un abundamiento en la inutilidad declarada por el señor con el diferencial de su actualidad como una puesta al día al siglo XX en Buenos Aires aparece constitución la estación y también con el diferencial de su encarnación en un hombre de letras digo acá a título de nota que luce López Baral Emilio Báez ya se han referido a la importancia personalísima de este poema en la vida de Borges de acuerdo con alguna confesión del escritor mismo el siervo inútil es el escritor que todavía no ha escrito el poema la apuesta es seria y arriesgada el hablante juega a situarse como siervo que recibe un encargo con el cual debiera trabajar para de ese modo rendir una cuenta mejorada al patrón es el tercer servidor vale decir quien recibe el único talento que en este lado de la analogía es su vocación de escritor pueden distinguirse tres grandes momentos en el poema el primero es la puesta en escena estación ferroviaria en Buenos Aires noche del juicio universal escucha de una voz infinita el segundo momento es la extensa enumeración que recuerda al amado Whitman que hasta él también aparece al final de todo cuanto le fue dado al hablante para ver gozar tener saber el tercer y último momento muy breve es la declaración de que todo eso fue dado en vano puesto que tras el despilfarro de tiempo y tras el propio acabamiento del hablante el poema encomendado no ha sido descrito en la puesta en escena llama la atención la solemnidad del tono sin ser altisonante así como la llaneza de la enunciación el hablante va rápidamente al punto y aún recurriendo a alguna metáfora que recuerda al joven Borges por ejemplo fragor de trenes que tejían laberintos de hierro rara esa formulación ya en el Borges más más de madurez o de vejez incluso se expresa con simplicidad dice desde el invisible horizonte y desde el centro de mi ser una voz infinita dijo estas cosas notemos que la voz no es alta baja grave profunda es decir no tiene atributos propios del sonido sino quizá del tiempo y ciertamente de Dios es una voz sin fin es una voz que no cesa me permito recordar el poema y el libro de Miguel Hernández el rayo que no cesa y además esa voz es lugar de confluencia de exterior a interior proviene de lejos pero también del propio yo el hablante de paso diríamos que verifica el infinito en el mismo se constata trascendido y de este modo tratándose del juicio universal nos deja pensar que es la voz de Dios la que le habla después de la enumeración de objetos y experiencias esa voz infinita usa la primera persona plural dice te hemos prodigado acaso mostrándose como el nosotros del Dios trinitario tres personas en una sola divinidad dice el cristianismo ese nosotros es quien le recuerda el trabajo que está sin hacerse Borges está acá en otro registro respecto de aquel de fervor de Buenos Aires la soltura del verso libre largo o corto incluso del registro versicular sirve al propósito de hacer cuentas característico del juicio pero también exhibe al escritor enfocado en sus temas y problemas habitante de referencias múltiples vividor de un sinfín de lugares y de experiencias que de pronto con la prontitud de una aparición de una revelación se agolpan se eternizan y se traducen en el contenido de una narrativa a cuyo desenlace asistimos el poema nos coloca ante una voz la del hablante que refiere una experiencia que literariamente es hermana de incontables escenas oníricas y que bíblicamente pudiera estar cerca del libro de la revelación o el apocalipsis el hablante a él le fue dado ver todo aquello y a la postre le fue dado entender de cierta manera lo ocurrido con el universo y consigo mismo al hablante escritor le fue dado comprender en suma su falta su precariedad su insuficiencia el extenso aplazamiento de la escritura del poema que le fue encomendado siervo inútil él fue escritor y no lo escribió Borges en suma en Mateo 25 30 usa la máscara de escritor de hombre cristiano del servidor que se debe a su señor y que finalmente ha incumplido su principal trabajo pero ¿qué poemas esperaba de él? ¿acaso escribió otros que no eran todavía el poema? la autoimagen que se plasma en el poema es vertiginosa y perentoria el juicio se precipita y con él la resolución del sentido último de una vida la trama llega a su fin y la escritura lo propio del escritor decae y se agota antes de cumplir su cometido la condición de escritor resulta así una forma de deslealtad para con el señor es quizá una inmanencia incapaz de la trascendencia lo cierto es que la máscara elegida en este poema sitúa al poeta en el lugar subordinado de la manuense otro término muy usado por Borges en otras ocasiones lugar segundo diríamos o secundario que reconoce la iniciativa del mundo a otra entidad o ser a modo de conclusión para ir terminando por lo menos esta parte como conclusión provisoria quisiera anotar lo siguiente este lugar segundo o secundario en relación al Dios es correspondiente con el rol asignado al poeta y a todo artista al menos hasta antes de los tiempos modernos Borges el escritor Borges y no ya su máscara o hablante poético ha transitado desde el empuje inaugural propio del poeta vanguardista hacia un conjunto de modalidades diríamos más clásicas a veces cruzadas de estoicismo o escepticismo a veces de rara devoción pero siempre reforzadas por un ánimo conjetural inseparable creo de los rigores de toda escritura muchas gracias excelente roberto muchas gracias a continuación queremos recordar que las preguntas pueden efectuarlas a través del chat del canal de youtube invitamos a luce lópez varal y cecilia venati quienes comentarán sobre lo expuesto por don alfonso de toro y don roberto adelante estimadas luce y cecilia está silenciada luce en este minuto correcto decía buenas tardes y buenos días dependiendo del lugar donde nos encontremos muy bien quiero felicitar a mis colegas he aprendido muchísimo como siempre en el caso voy a empezar con el caso de alfonso luego continúo con roberto y un comentario mismo alfonso hablas de la descristianización de la religión en borges no puedo estar más de acuerdo se refiere más bien a lo sagrado a lo divino y naturalmente en este sentido asocia a dios sobre todo con el problema del tiempo no puedo estar más de acuerdo contigo en el caso de roberto me pareció muy hermoso que tú distingas esa primera ese primer momento de los poemas de aldea de nostalgia de aldea con un borges que nos habla de dios más bien dios bíblico más tradicional y luego el tremebundo mateo 25 30 que ya implica otras reflexiones muy distintas sobre la cortedal del decir sobre el hecho de la experiencia o la vivencia de dios directa yo para redondear un poco lo que ustedes han dicho y que estoy como digo completamente de acuerdo querría evocar un poco el hecho de que consciente con una visión de un dios que representa más bien lo sagrado y lo inefable aquello de lo cual no se puede hablar quiero compartir muy brevemente algo que posiblemente ustedes conocen porque me he referido a esto por escrito que tuve la ocasión de hablar con Borges de esta relación de su vivencia de lo sagrado y la relación de esto con su propia escritura que fue lo que más me interesó porque como decía muy bien Alfonso hay que ver lo que escribe Borges más que lo que él dice porque él se contradice mucho pero sabiendo esto cuando estuve en Dickinson College con Borges dado caso que mi marido Arturo era borjista entonces vi que le había dado a Willis Barnstone una entrevista en la cual explicaba sus dos experiencias místicas y cómo habían sido y se refería a una en particular que fue la que luego cuando tuvo ocasión de hablar con él me amplificó y me comentó mucho más largamente de lo que le decía a Barnstone y si se refería a Dios interesantemente en este sentido que ustedes han traído un Dios entendido como la ausencia de estar inmerso en el tiempo muy importante decía yo estuve me sentí fuera del tiempo y querría rescatar la experiencia pero la viví y ya no la puedo rescatar luego no la puedo decir era inefable traté y si no se la puedo explicar a usted me decía a mí porque no me la puedo explicar a mí mismo pero luego ese sentido de lo sagrado a Barnstone él le decía I was overwhelmed taken back bueno todo esto me lo siguió confesando Borges con una gran sinceridad aquella mirada ciega delataba que algo había sucedido ahí que Borges lo narraba con un sentido de urgencia y de perplejidad yo por asegurarme de las cosas que él me decía decidí preguntar estábamos hablando en privadísimo él y yo yo le pedí permiso para hablar de esto luego se lo pregunté en público repitió lo mismo y luego en otro país en otras circunstancias volvimos a hablar en privado luego en público al final él me regañó y me decía no preguntes más porque es usted experta en San Juan de la Cruz y sabe de lo que estoy hablando lo interesante es que él me refirió a su literatura como el intento de expresión de ese momento de Dios él lo llamaba experiencia mística que vivió justamente en Constitución que es el poema que Roberto nos acaba de traer de Mateo 25 30 él me dice si usted quiere saber algo tener una idea de lo que a mí me pasó lo que le sugiero que lea es Mateo 25 porque tuve esa experiencia en un momento de gran depresión personal y la tuve en Constitución y me pasó tal como yo explico en el poema jamás lo he podido decir porque el estar fuera del tiempo y el tener una vivencia una fruitiva pero infinita no es para ser puesto en el lenguaje porque ahí hay una verdad crítica del lenguaje en todo ese poema pero añadir esto como una especie de nota al pie a lo que ustedes han dicho si hay tiempo yo quiero plantearles unas preguntas aunque a lo mejor sea para allá para la discusión Alfonso me interesó mucho tu relación de Borges con la astrofísica quería saber qué astrofísico leyó a Borges esto lo desconozco si te puedo decir tal cosa que sabrás que Ernesto Cardenal que estudió tanta literatura mística si fue al Max Planck Institute y charló con los astrofísicos y de ahí su libro Los versos del pluriverso que alude a esto entonces tengo muchísimo interés en que tú me lecciones sobre esta relación de Borges con la astrofísica y los astrofísicos y en el caso de Roberto para plantearte una pregunta futura cuando me la puedas contestar esta diferencia sutil o sutil o muy grande entre los poemas primeros aldeanos a un dios un poco creador a la antigua el antiguo testamento y el Mateo 25 ¿cómo tú relacionas esta problemática de Mateo 25 con obras donde hay esa misma angustia de la dificultad de la imposibilidad del decir pienso en el Aleph que es un falso Aleph pienso en el Sahir o pienso en The Unending de Rose y el largo etcétera de escritura obsesiva con el problema de no poder decir lo infinito les agradezco muchísimo a mis dos colegas los felicito y he aprendido mucho de ustedes gracias ¿Quieres tú Roberto responder primero? Sí o quizá dejar ahora la palabra a Cecilia para que no sé si podemos juntar las preguntas y abordarlas enseguida ¿cómo prefieras Cecilia? ¿Cómo tú dirías? Yo preferiría si puedo hacer una observación de que respondamos directamente Perfecto si está de acuerdo Cecilia lo puedo concentrar en la pregunta Roberto ¿comienzas tú o comienzo yo? Comienzo yo a ver Luce primero gracias por tu por tu comentario aquella anécdota de tu conversación o tus conversaciones con Borges son son una literatura aparte creo yo o son o son el punto de partida de una literatura aparte tú me preguntas por la diferencia entre ese Dios pienso yo más juvenil más asociado a la tradición del de fervor de Buenos Aires y por otro lado el de Mateo 25-30 podríamos decir mucho yo quiero apuntar solo dos ideas que pudieran que pudieran ayudar a responder esto en primer lugar es para mí casi casi obligatorio remitirme a una observación que hace nuestro y permíteme que diga nuestro Arturo Echavarría en su lengua y literatura de Borges su libro precisamente en un capítulo que se llama La poesía que está que es un apartado del extenso capítulo segundo de su libro porque el mismo Arturo hace ahí una distinción entre los poemas de juventud y los poemas de madurez no solo en términos temáticos digamos así sino sobre todo que creo que yo que es lo más interesante en la escritura misma en la tesitura del texto valga la redundancia por ejemplo notando subrayando una cierta profusión de imágenes y metáforas del joven Borges a veces una escritura un poco más enrevesada prefiriendo un léxico que a veces de refinado se vuelve un poco rebuscado hay una lista ahí de epítetos incluso de pequeñas metáforas y comparaciones en las que el Borges ya de los años 60 recordemos que pasan más de 30 años entre un libro de sus primeros libros de poemas y los siguientes va a ser un Borges más llano más sincrono simple aparentemente de una de una sintaxis más simple más proclive como el mismo Borges lo dice y Arturo Echavarría lo cita lo destaca más inclinado a una modesta y secreta complejidad digo citando a Borges citado por Arturo entonces esa primera nota de escritura digamos así de estilo de tono de ánimo volcado en una articulación de palabras creo yo que ayuda por ejemplo a entender los poemas de Fervor de Buenos Aires todavía anclados a un aire me atrevo a decir yo esto es cosecha mía todavía muy tributario de un aire de época es un primer libro estamos hablando de un escritor que tiene 22 años 23 años 23 24 joven todavía muy activo en la vida literaria artística intelectual argentina o bonaerense habría que decir más precisamente es verdad que con un legado familiar literario importante pero digamos así todavía haciendo sus primeras armas el Borges de los años 60 Mateo 25 30 es un Borges que evidencia unas escrituras unas lecturas ya como dije por ahí metabolizadas que tiene otra complejidad para ir al punto para para asentar lo que él quiere comunicar en su poesía esa es la primera nota de escritura de diferencia entre el Borges joven y el Borges más maduro y la segunda creo yo que es la diferencia lo digo esquemáticamente entre una fe diríamos heredada y un Dios que está presente en el idioma yo decía ahí entre medio lexicalizado como cualquiera de nosotros cuando dice ojalá tal cosa si Dios quiere no sé qué no siempre o Dios me libre tal otra cosa no necesariamente estamos pensando sintiendo y volcándonos con todo nuestro ser hacia ese Dios al que estamos mencionando Dios es también una palabra es apenas un monosílabo de un idioma que es vasto pero el Borges de Mateo 25 30 creo yo que evidencia una experiencia personal que lo ha cambiado que lo ha que lo ha atravesado y lo ha lo ha dejado quizá mudo en los primeros instantes y enseguida lo ha forzado a escribirla hemos hablado Luce tantas veces sobre la experiencia mística y el lenguaje la imposibilidad de decir la imposibilidad de no decir y cuando lo dice ¿qué es lo que dice Borges en Mateo 25 30? la imposibilidad la insuficiencia la falta el no alcanzar el saberse precario pero al mismo tiempo hacer el intento es decir por una parte esta fe heredada cultural creo yo que por cierto él ya empieza a problematizar muy joven pero todavía anclada ahí creo como habitante de una cultura y por otro lado repito una experiencia me atrevo a decir religiosa una experiencia vivida hay algo que le ha ocurrido a él es un acontecimiento en su vida lo que se plasma de una manera diversa de una manera también muy creo yo muy provocadora para los lectores que nos descoloca también no sé si eso responde o empieza a responder luces estas son conversaciones que continúan y espero que así sea gracias bueno muchas gracias por tus indicaciones tan dudas y sabias como siempre luce con respecto a lo que me preguntas creo que es muy fácil de responder responderé de dos formas primero que nada para mí no es importante qué físico leyó Borges o qué físico le dieron a Borges existe algo estructural conjunctural en una época donde las ideas especialmente ideas tan grandes como la la teoría de la relatividad que en el 2004 la primera la segunda del 2014 18 la teoría de Heisenberg todo eso circulaba en el mundo como grandes sensaciones en esa época por lo contrario a nuestra época donde también hay descubrimientos enormes y casi nadie los toma en cuenta y además Borges no nos olvidemos de un lector avidísimo y como él decía mismo él mismo decía él es un su primer el canon bueno el género que él más amaba era la enciclopedia así que allí con eso él se enfrentaba a todo tipo de informaciones y bueno yo cité esa frase de Borges donde dice en ese en ese en ese texto cómo actualmente se está tratando en la física eso es que es evidente no te digo que ella le ha ido a un físico es evidente que él sabía de eso y en otro lugar yo había demostrado cómo Borges estaba muy al tanto de la teoría de las cómo se habla de él en teoría de la teoría de las ondas de Max Planck etcétera él estaba al tanto de eso pero a mí lo que me interesa es que había un pensamiento compartido en ese momento que Borges había tomado compartía con otros y otros compartieron con él antes o después eso es lo fundamental luego existen cosas que suceden accidentales como el hecho de que yo dando una conferencia en en la feria del libro con con un colega amigo mío bueno su colega es un amigo que es un artista virtual hicimos Borges virtual y yo hablaba de Borges y la creación del internet y la creación del 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 hypertext y se me acerca una persona que yo conocía de vista pero que no sabía quién era y era nada menos que un colega que estábamos en habíamos compartido comisiones la comisión de la biblioteca de la universidad que era en ese momento el el presidente del Max Planck de matemáticas y me dice mire he estado muy curioso de su conferencia la encuentro muy interesante pero ahí hay otra día que me parece que es mucho más importante y me menciona Everett yo de Everett nada entonces bueno busqué no encontré el libro fue muy borgiano esto y de repente yo le escribo a él muy desesperado que no encontraba el libro de Everett y me llega el libro que lo tengo acá se lo puedo mostrar que es un libro mamarracho que es un libro que se escribió a máquina ni siquiera se impresionó y Everett estaba en Princeton creo y en el año 53-54 cuando su tutor de doctorado le daba palos para que publique una especie de máster que tampoco lo publicó porque en ese tiempo la gente no pensaba no necesitaba publicar no lo publica pero cuatro alumnos de él uno dos primas no sacan ese libro del setenta y tanto yo abro el libro que está lleno de fórmula matemática no entendía absolutamente nada y lo primero que veo es una cita de Borges el jardín de los senderos que bifurcan que yo ya había en el 94 mencionado como una de las citas del siglo y después Berkeley mira yo quiero decir de una pieza y quiere decir que en ese entonces ya se reconocía que Borges había sido el que había descubierto de la teoría de los muchos mundos antes de Ebre el cincuenta y tanto eso primero siguiendo investigando me encuentro con Miku Kaku que lo acabo de citar que es de la escuela que es de la universidad de New York y él cita masivamente a Borges masivamente a Borges y luego me encuentro con otro libro de Techmar que es catedrático en la universidad de MIT y con él y como con Kaku tuvimos un gran contacto él me dio el permiso de sacar las fotos etcétera de poner las seis imágenes y claro él la veía y le dio a Borges y me estaba muy de acuerdo con eso de que de que realmente Borges era el primero que pensó en esto así que esa es la respuesta que te doy en forma muy simple ahí hay una conyuntura y hay un reconocimiento de la física y hay algunos matemáticos que ahora no se me viene el nombre otros acá en Múnich que ahí los puse yo en mis artículos en la lista porque ellos me dieron los permisos de las imágenes en las fórmulas etcétera porque eso está todo con copyright y lo habían leído también y este matemático había leído a Borges y me preguntó cuáles eran las obras que más indicadas así que lo había leído en alemán pero lo quería leer en español ahora bien eso es un hecho que Borges estaba no es una literalidad mía pero claro si es mi interpretación y yo muestro cómo Borges y eso lo demostré en mi artículo cómo las yo no lo pude hacer acá pero está escrito ya eso de las frases de Borges las formulaciones de Borges sobre el tiempo sobre los muchos mundos de la virtualidad son las mismas frases que años después Hawkins David y no sé muchos otros formulan no te digo que ellos leyeron a Borges pero hay una coyuntura de pensamiento allí que es más importante de las famosas fuentes no sé si te corresponde tu pregunta profesora Luce está silenciada gracias muchísimas gracias a los dos y entonces Alfonso me interesa mucho después a la larga te escribo una notita para tomar los nombres exactos y citarte los textos están en el internet yo los puse en el en el en el chat es un texto que se publicó en Venecia y otro texto se publicó en Alemania Deppner y Regassoni ahí está todo lo puedes ver y está en mi libro naturalmente ya el primer comienzo de esto fue mi libro del 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 ¿cuánto? 2008 Borges infinito ahí está todo pero lo otro ya lo desarrollé mucho más hay muchas más citas hay muchos más textos hay muchos más autores pero lo puedes tener un acceso directo ahora te quisiera dar si me permites un minuto otro ejemplo de lo que es Borges porque yo he dicho que mi padre de pensamiento de camino de todo que me ha enseñado muchísimo sin haberlo conocido este artista virtual me pone en contacto con un catedrático de la escuela de arte y de acá de arte de la Universidad de la EFSI y él viene a mi casa acá donde yo estoy sentado me dice Alfonso muy de acuerdo con lo que estás hablando de Borges y el internet hay un libro que te puede interesar que se llama The History of the Media History es un libro que también tengo acá de mil páginas bueno editado por los freaks de la MIT que crearon el computer que crearon el el computer moderno y que crearon la teoría del hypertext de de Taylor de Taylor abro el libro tiene tres partes la primera parte son como 14 autores literatos que habían pensado ya en el medio sin haberlo creado físicamente la segunda parte son como digo los cuates todos los filósofos de Leuze de Rita todos conectados con Borges la tercera parte son los técnicos el primer artículo y el único que se traduce y se comenta y el único que se traduce por el español y se comenta es Borges Borges el sendero el jardín de los senderos que se enfocan así que ellos el dos mil el dos mil captan que había habido una cantidad de autores encabezados por Borges que ya había pensado todo el sistema y lo prueban yo lo he citado esto largamente prueban como Borges partiendo de ese concepto de la enciclopedia los saltos para aquí los saltos para allá eso es lo lindo de la enciclopedia crea ese sistema con cuatro categorías que ellos emplean luego en el conjunto muchas gracias gracias profesor doctor Alfonso de Torón Cecilia por favor sí voy a no ser crítica realmente les agradezco a ambos a expositores y por supuesto a Luce disculpa Cecilia está silenciada bueno agradezco a a Roberto a Alfonso y a Luce porque es como que la mente se enciende frente Borges que yo lo he visto cenar íbamos a cenar al mismo lugar que él nos era familiar cuando yo era muy muy joven iba a un lugar muy simple mi marido tenía en su estudio cerca no he tenido contacto directo con él pero bueno Borges es es argentino y escucharnos a ustedes hablar así me me despierta mucha mucha ilusión de transformación de la posibilidad de la transformación de la palabra que va más allá de la vida de una persona y que en este caso es la palabra de Borges es la palabra de ustedes y lo que repercute en mí quiero concentrarme en dos cuestiones una para hacerlo de modo ordenado Alfonso escuché atentamente tu exposición esta relación no con Borges pero sí de la física con la literatura de un catalán que se llama David Yu no sé si conoces se escribe en catalán y en español él viene de la física la física termodinámica es un poeta laureado extraordinario realmente te puede interesar mucho conoce también a Borges ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? David David J-O J-O sí J-O-U y yo me voy a enseñar al al tema de este conversatorio que es lo sagrado en la obra de Borges y entonces Alfonso tú has dicho entre muchas cosas que he tratado de sintetizar admirablemente que lo inexplicable del universo en expansión esto es la divinidad en Borges creo que casi al final sintetizaste toda tu argumentación en esta afirmación lo inexplicable lo inexplicable del universo en expansión si esto es la divinidad en Borges a la luz de toda tu exposición podríamos decir y aquí va mi cuestión en relación con lo sagrado porque hay una una implícita asociación entre la divinidad y lo sagrado en esta afirmación entiendo entonces podríamos decir aquí va mi pregunta que es que la divinidad en Borges es la la imaginación pero la creación poética la la dinamis la dinámica de la imaginación que es la divinidad en Borges que es lo sagrado en Borges lo sagrado en Borges es la creación poética es la deducción que yo hago esta creación poética que tiene que ver con esta dimensión expansiva del universo y la inexplicabilidad de esta expansión como inexplicable es la poesía y en relación con esta esta cuestión ¿no? la divinidad sagrado creación poética imaginación destaco la la imaginación no como una como la entendía Borges no como no como una capacidad o potencia eh antropológica sino como una 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 capacidad una capacidad creativa ¿no? una capacidad de creación eh por tanto Dios bueno nos sueña cuando nos cuando nos crea nos está soñando está haciendo ejercicio de esta de esta eh imaginación segunda cuestión a Roberto eh en esta misma línea Roberto ha puesto el acento eh eh admirablemente también en la escritura porque la creación poética es la escritura en el acto de escritura voy a omitir todas las referencias eh intelectuales todo lo que significa esto en el contexto posmoderno los autores que has mencionado eh eh que sean posmodernos que han mencionado Alfonso de leyes bueno toda la cuestión de la centralidad de la escritura del acto de la escritura y has tomado Roberto eh la escritura de tu hipótesis inicial era cómo se configura o tu objetivo cómo se configura lo sagrado en la obra de Borges cómo respondiste vos a eso cómo se configura lo sagrado en la obra de Borges a través de la escritura es decir a través de lo sagrado como escritura eh Alfonso llega es decir nos transmite en esta exposición la divinidad lo sagrado es la creación ¿no? la creación como expansión el universo en expansión esa imagen me pareció extraordinaria y y y Roberto tú eh eh cómo se configuran lo sagrado en la obra de Borges con el acto de la escritura en el fondo ambos eh coinciden en la misma respuesta eh con diferentes acentos porque Alfonso acentúa la 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 universal y tú Roberto al comienzo cuando hiciste eh el primer ejercicio de el primer ejercicio de análisis de las calles de Buenos Aires el primero del poema de las calles eh te detuviste en algo muy muy interesante que son la singularidad la singularidad de las calles las calles únicas ante Dios y en el tiempo y allí hiciste una referencia a lo íntimo y lo universal que eh está justamente en relación con la cuestión estética eh de eh el acto creador ¿no? En el acto creador se define en el tiempo y más allá del tiempo lo sagrado que se manifiesta de este modo eh en el en la en la circularidad de esto que tú has llamado lo íntimo y lo universal podríamos llamarlo lo particular eh y lo universal eso no y aquí esto hecho escritura porque la escritura es de lo particular teólogos hablan de Cristo como el universal concreto ¿no? este universal concreto que también se refiere Gilles bueno pero no vamos a entrar en esto esto es lo sagrado es decir lo sagrado no es lo abstracto a mí me queda que lo que ustedes han transmitido es que esta conclusión lo sagrado no es lo abstracto bueno en alemán no no es los los santos ¿no? hay una cuestión de la traducción de lo sagrado y de lo santo eh lo sagrado es eh es siempre eh está siempre referido a un un concreto que se universaliza y por eso se vuelve comunicable y aquí Borges para Borges lo sagrado es la palabra poética eso es lo que yo eh puedo devolver de lo que ustedes han eh podría decir muchas cosas más pero estamos sobre el filo de la de la hora quisiera escucharlos a ustedes eh y después en todo caso podemos hacer un intercambio eh y un intercambio más si queda el tiempo y si no quedará para otra ocasión como decía Riker siempre hay un resto que queda cuando uno termina de escribir un artículo queda un resto y ese resto da lugar a otro diálogo bien bueno comienzo a responder Cecilia profesor de las preguntas primero mil gracias por tu ya profunda y diferenciada y tan rica observación quisiera eh responderte partiendo de dos cosas primero que nada creo que yo me enfrenté a la poesía de Borges completa pero claro no la analicé todos en mi primer texto sobre Borges y la poesía creo que del 2010 donde digo dos cosas una esos textos de Borges del comienzo del 23 el tamaño de mi esperanza el como se llama el otro el primer no no el tamaño luego discusiones primera discusión y el otro el amor de los argentinos el idioma de los argentinos esos tres textos y las primeras poesías de Borges como yo lo he leído ya está el Borges completo es decir que yo no he compartido la la idea del famoso libro de mi gran y entrañable hasta el día de hoy amigo y colega y admirado por mí colega Franco del Colegio de México que habla y escribió un libro fundamental que se llama el otro Borges una cosa así es un libro es un libro magnífico realmente porque nos da una cantidad de informaciones que generalmente se pierden y él es un gran filólogo sabe cuándo una cosa se publicó cuándo se introdujo cuándo lo sacó sabe todo pero la tesis no la compartí porque yo vi un Borges que ya es el Borges que está luego claro Borges de veintitantos años luego un Borges de treinta pero la idea el pensamiento la estructura de su cultura está ya establecida están todos los filósofos casi todos los filósofos que él menciona los grandes autores que él menciona hay toda una estrategia una estrategia magnífica allí cuando habla del criollo por ejemplo sí, yo criollo hablo de Dios y del mundo ese es el criollo que es como el escritor el escritor argentino en la tradición está todo allí ya casi se podría hacer una investigación diciendo cómo este paradigma cae en los sintagmas que son los libros que va a pronunciar eso por una parte la segunda parte es Borges en toda la obra de Borges está la emoción incluso en los textos más teóricos y en ese artículo yo traté de mencionar el problema de la emoción y de la intimidad especialmente relacionado con lo universal por eso yo citaba a Gia Petrarca el solo de Pensoso que es un texto metafísico es el yo pre-resentista ¿no? porque Petrarca del 1400 donde el desilusionado del mundo ¿no? se va al campo a un contacto con la naturaleza que lo hace revivir esa es la esencia de ese solo de Pensoso que pasa luego a la poesía de renacimiento de todo de toda Europa ahora allí hay ya en ese solo de Pensoso algo que se entrevé que como es ese ese contacto con la naturaleza ya es algo como sagrado ¿ok? ahora basando a lo que yo estaba hablando ahora relacionándolo a eso y siendo consecuente con la tesis de que ya Borges estaba instalado allí yo quisiera gracias a tu observación no hablar más de lo sagrado de Borges sino que yo hablaría de la divinidad porque más coherente en mi posición y de lo sublime de hacer hábene según Hördeling y Heidegger que funciona muy bien allí es decir que yo no le quito en el resto importancia a fundamental lo sagrado de Borges pero para mí no es posible como yo lo leo así que hablar de lo sagrado de Borges y Dios en Borges es tan válido es válido para mí es válido no es una una negación de eso para nada pero habría por eso yo en el partido de tu observación de lo sublime y lo sublime lo sublime está naturalmente en lo que tú has dicho tan ciertamente en la imaginación y está en la poesía por eso que yo citaba creo por allí no sé ya se me olvida citaba Heidegger ¿no? lo poético anunciado como lo divino por eso yo cito a Heidegger exactamente a Borges abre tan solo el tiempo el paso de una aparición de los dioses de los dioses así que ese pero Heidegger está hablando más de porque eso yo lo tomé de un artículo de Heidegger que escribe dos o tres sobre Hürgel ahora bien pero estoy muy de acuerdo con tu observación de que Borges intuye emocionalmente otra cosa que lo podemos mencionar como Dios o lo podemos mencionar como 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 lo sagrado yo lo defino como un acto de escritura de pensamiento que le permite a Borges yo voy a dar un ejemplo me permite trascender el Hick et Nunc trascender el estrecho marco de la de la de la de la escritura ejemplo clave con esto termino es el Aleph ahí hay una frase que casi no se comenta pero que es fundamental él dice él escribe una página completa de lo que ve pero luego dice lo que me impresionó no fue lo que estaba lo que estaba viendo sino la posición de lo visto ocupaba en el universo la posición es decir que él ve que allí hay otra cosa él da un salto epistemológico no lo he escrito no lo he concreto sino que la forma en que eso está ligado en la forma en que lugar está en que lugar está en ninguna parte entonces allí es donde yo veo que Borges trata de de salir del lenguaje porque él dice como dice en esa cita que todos conocemos el lenguaje es lineal y basta no hay manera de sacarlo de allí pero él con su fantasía y su imaginación salta eso viendo que hay otro mundo y ese es el mundo que yo llamaría un mundo que solamente es accesible mira como tú lo has puesto también por la escritura y por la imaginación esos son los medios que él tiene los físicos tienen otros medios y quisiera decir yo conocí a uno de los alumnos de Heisenberg Heinz Koppel en Kiel y vinieron a hacer un homenaje cuando cumplió 60 años vino toda la élite física teórica de Alemania que estaban en Colonia nunca había yo visto gente tan religiosa como estos físicos yo quedé espantado como puede ser son todos ateos no pero no es el dios de la iglesia bueno y cuando llegó el papa lo fueron allí etcétera una religiosidad enorme porque yo veía que ahí hay algo que es inexplicable entonces por eso por allí voy y Borges con su medio de literato da ese salto viendo que la literatura que la letra no le funciona así que trata con descripciones y con citas y con cosas de ir de dar ese salto que no le va a resultar le va a resultar solamente en la imaginación pero no va a ser capaz de escribirlo cuando él dice es imposible describir todo lo que vea ya está capitulando ya capituló pero por lo menos el intento de decir no puedo describir es que hay algo que es indescriptible muchísimas gracias profesor Roberto para aprovechar el tiempo si quisieras dar tu impresión si muchas gracias Cecilia por tu eco por tu resonancia pregunto además mirando el reloj luce no sé si ha llegado tu hora de salir de acá para ser respetuoso con eso profesora Luce está silenciada lo agradezco mucho porque en tres minutos tengo que ausentarme de manera que me despido he aprendido muchísimo gracias a todos rico verte Alfonso estupendo Cecilia mi querido Roberto ya seguiremos al hablar así que en dos o tres minutos tengo que apagar gracias por su comprensión gracias a la profesora Luce López Varal y agradecemos su presencia muy gentil muchas gracias Luce si a ver bueno la conversación que se acaba de generar a mi lo que lo más sincero y honesto que me suscita es guardar silencio porque ustedes han dicho cosas que dan para sin duda seguir leyendo estudiando y conversando pero quisiera solo subrayar Cecilia a propósito de las nociones de la imaginación en los términos en que tú lo recuerdas desde el mismo Borges como esta capacidad creadora creativa y por otro lado la escritura me parece que si lo sagrado pudiéramos arribar ahora a una definición temblorosa inestable todo lo que se quiera pero si hiciéramos ese ejercicio bueno ¿qué es lo sagrado en Borges? yo contigo me atrevo a decir que es la propia escritura literaria poética en este caso movida movilizada por esta imaginación agregaría yo deseante o deseosa ese dinamismo que es otro que es otro de los términos que tú usabas también ese dinamismo se me aparece recordando a Borges también como un dinamismo que es también muy humano amplio transversal y que uno puede verificar en diversos grandes escritores no cualquier escritor por supuesto grandes escritores que es el dinamismo de la la potencia del lenguaje la potencia en el doble sentido todo aquello de lo cual es capaz la palabra la escritura y todo aquello que guarda todavía en sí y que no y que no va a poder desarrollar la potencia como potencialidad digo entonces el dinamismo de la escritura creo yo que es una experiencia de la que Borges no se separó nunca porque también era una fuente de vida Borges en distintos lugares a través de sus personajes a través de sus opiniones personales en fin nos ponía ante esta idea de claro hay una hay una dice era una comprensible dicotomía entre la vida que se vive vitalmente con toda la redundancia del caso versus la vida intelectual la escritura la lectura porque encerrarse a escribir o a leer acerca de la vida en vez de salir y vivirla pero sucede también dice él en diversos lugares que la lectura y la escritura es también vida ahí sucede también el acontecimiento la existencia en fin esto uno de los que más lo ha subrayado en los últimos años es Alan Pauls el escritor argentino en su ensayo el factor Borges hay un dinamismo hay una vitalidad en la escritura y me atrevo a decir ese es el dinamismo de la imaginación creadora de la imaginación movilizada por un deseo un deseo de comprensión un deseo de autocomprensión pienso en los conceptos de nuestro admirado Paul Ricœur y ese deseo ese anhelo se expresa muchas veces como como el anhelo de trascender el lenguaje si pudiéramos situarnos fuera del lenguaje pasando por él pero arribando a otra cosa a otra cosa que sería lo otro con mayúscula que pudiera ser también la experiencia de lo divino o de lo sagrado pero al mismo tiempo padeciendo y gozando esta especie de jaula o de cárcel que pudiera ser también el lenguaje no tenemos otra cosa salvo el lenguaje para referirnos a aquello a lo cual queremos acceder es una de las lecciones que creo estar aprendiendo en esta iniciación mía en la lectura de Borges los valores que asume los valores vitales existenciales que asume el ejercicio de la escritura su capacidad modesta o muy intensa según sea el caso de imaginar mundos intrigas imaginar desenlaces nuevas preguntas en fin pero todo eso con una conciencia muy clara y a veces muy me atrevo a decir también con algo de dolor de que todo esto ocurre en el espacio del lenguaje ¿no? configurador de mundo pero al mismo tiempo prisionero del tiempo lenguaje que se evapora lenguaje que se disipa y cuya desaparición o precariedad que es lo que suscita más deseo y más lenguaje y más imaginación por eso también lo que decíamos al inicio Borges se hace también tan tan elusivo cuando hemos querido cuando hemos creído atraparlo en una en un concepto en una categoría resulta que él ya se movió de ahí está en otra cosa por eso yo entre medio hablaba de las máscaras que Borges usa en sus poemas ¿no? ni se diga en sus cuentos ¿no? con toda esta galería de personajes qué sé yo la la el expediente de los relatos enmarcados cuentos donde hay dos o tres narradores y los relatos se van sucediendo como como muñecas rusas ¿no? que es una grande después una mediana una pequeña una más pequeña y así y de pronto uno se lector se da cuenta que está en un laberinto narrativo ¿no? pero en la poesía en la escritura en verso y en prosa hay que decir también Borges frecuentó sobre todo en sus años de madurez mucho el poema en prosa son las máscaras o lo que podríamos llamar nosotros de modo más especulativo las sucesivas hipótesis de realidad ¿qué pasaría si hablara Dios? por ejemplo el Dios cristiano judeo cristiano tengo a la vista acá uno de los poemas que podríamos haber compartido que solo lo menciono Juan 1 14 es otro poema titulado con una cita del evangelio que está en el libro que está en el libro elogio de la sombra del año 69 termino leyendo tres o cuatro versos dice yo soy el que es perdón yo soy el es el fue y el será vuelvo a condescender al lenguaje que es tiempo sucesivo y emblema quien juega con un niño juega con algo cercano y misterioso yo quise jugar con mis hijos estuve entre ellos con asombro y ternura lo dejo hasta ahí muchísimas gracias profesor y bueno como decía ambos profesores padecemos por el tiempo ya estamos terminando nos quedan muy pocos minutos alcanzo solamente a a leer algunos comentarios que saludos también que es un placer inmenso escuchar este coloquio con exponentes tan importantes en torno al maestro argentino en especial el asunto de los sagrados bravo dice Emilio Ricardo Báez Rivera un saludo especial también a Pedirito hijo de Roberto quien está oficiando de anfitrión en el chat y también nos dicen por allí Ricardo Báez Rivera nuevamente que maravilla como la literatura poliniza la física fascinante la presentación del profesor de toro lamentablemente no tenemos su su nombre la persona y comentarios lo inexplicable del universo en expansión importante punto perdón para interpretar a Borges y también queremos indicar que las respuestas se escribirán en el chat en cuanto termine esta transmisión ahora vamos ahora vamos a las palabras del cierre estamos llegando al término de este excelente conversatorio muchísimas gracias por las reflexiones comentarios y por ahí queda pendiente la respuesta de una pregunta de esta manera estamos finalizando nuestra actividad agradecemos a nuestros expositores y por supuesto a todas y todos los que hoy nos acompañaron de manera virtual y nos permitieron generar tan rica conversación muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias para habernos convocado